Ya cuando usted haya dominado, digamos, estos dos ejercicios que acabamos de ver, pues intente ahora cantar la escala completa, diatónica mayor, de forma ascendente, es decir subiendo, y de forma descendente, bajando, por ejemplo, vamos a empezar por do mayor, do mayor es esto que vemos aquí, do, re, mi, fa, sol, la, si, do en guitarra, pues, por ahora, digamos, si no hay técnica de hacer la digitación en la mano derecha, no se preocupe que lo que estamos trabajando es el solfeo entonado, ¿no? Bien, entonces, hágalo lento, lo importante, la recomendación que yo le hago es que trate de ubicar las notas que corresponden por ejemplo, si me dicen do, pues usted tiene que saber dónde es do en la guitarra, que ya lo vimos cuando repasamos la identificación de las notas en el diapasón de la guitarra entonces, caballeros, hombres, empiezan aquí, do, re al aire, re, mi, cuarta cuerda, segundo espacio, mi, de mi a fa, medio tono, fa, sol al aire, sol, la, la, si, segunda cuerda al aire, si, y do, segunda cuerda, primer espacio entonces, hágalo, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do lento por ahora no nos interesa correr, nada, nada nos interesa es entonar el pensamiento musical pensar es, que usted tenga la habilidad, ¿no? de emitir las notas vocalmente que coincidan con las alturas que estamos, por ejemplo, en este caso, pues nos estamos apoyando con la guitarra o con el piano, u otro instrumento armónico hágalo nota con nota, es decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, fa sostenido sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi Si, Do, Re, Mi, Fa Entonces, trate de hacer estos mismos ejercicios Por ahora, en las tonalidades mayores, diatónica No les recomiendo que hagan por ahora No es que sea mal, sino para este nivel No se recomienda, en pedagogía musical Que usted haga eso en Do sostenido En Fa sostenido En tonalidades que tengan muchas alteraciones Por ahora, háganle las diatónicas Entonces, esto mismo se los voy a explicar en el teclado Para que, si ustedes también tienen en su casa Vean cómo hacerlo Bien, como les acabé de mencionar Ahora, los ejercicios que hicimos con la guitarra Vamos a aplicarlos en el teclado Voy a recordarles rápidamente que Pues un piano o un teclado Tienen teclas de color blanco y de color negro Las siete notas naturales que conocemos Son en este orden Vemos aquí un grupo de dos negras Es decir, que en este grupo vamos a encontrar tres notas Do, Re y Mi Y en este grupo de tres teclas de color negro Vamos a encontrar cuatro notas de la siete Fa, Sol, La y Si Pues si repetimos esto es una octava Entonces, las notas naturales son estas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do Esto es una octava Las otras son sostenidos Do sostenido, que ya se los expliqué Re sostenido o Mi bemol o Re bemol Fa sostenido o Sol bemol Sol sostenido o La bemol La sostenido o Si bemol Bien Entonces, si ya sabemos esto Pues vamos a aplicar Los ejercicios de Solfeo entonado Yo les había dicho que Pues comenzáramos Con base en una escala Las cinco primeras notas La escala de Do mayor es esta Voy a hacerla sin digitación Para que lo vean con el dedo índice Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do Bien De estas siete notas Vamos a trabajar solo cinco Es decir, del primer grado al quinto grado Do, Sol Entonces, quienes tengan teclado en su casa Pues hacen esto con la mano derecha en este caso Uno, dos, tres, cuatro y cinco Do, Re, Mi, Fa, Sol Y descendemos Sol, Fa, Mi, Re, Bo Entonces, si pues si ustedes Alguno toca pues teclado con la mano izquierda Puede hacer Do, Fa, Pues al tiempo Do, Re, Mi, Fa, Sol Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Do, Re, Mi, Fa Sol, Fa, Mi, Fa Sol, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa Este ejercicio, este modelo Vamos a transponerlo A las demás tonalidades Por ahora diatónicas No hagan por ahora Do sostenido No es que esté mala Para este nivel básico de iniciación Pues haganlo con las notas naturales Re, Re, Fa, Fa sostenido y la Do, Mi, Fa, Sol, La, Mi, Fa entonces cuando hagamos el quinto grado en este caso la voy a repetirlo lento baje ahora agarro un poquito más rápido ahora pasamos a mi mayor que es mi sol sostenido y si pasamos a fa mayor si amor pasamos a sol mayor sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, re, sol, re, sol pasamos a fa mayor si, do, re, do, si, la, viol dice que ya esté mi es un poquito alto para un hombre si, do, re, do, si, la, vol Bueno, si alguien tiene dificultad, pues de subir, bueno, y finalmente, pues, hace la octava. Bien, eso como primer ejercicio.